Las piezas tienen la lipo y mis putas tienen lipo Si te huelas te estrellamos el avioncito Tengo un cepillo largo y otro más cortito Vas a morirte porque ya te tiramos el pescaíto Yo estoy facturando desde que me levanto La que te está clavando no tiene al tanto Cabrón, tú eres un boy, guamearme en tu canto Y si me arrestan por matarte, 27 res me canto Yo estoy facturando desde que me levanto Yo doy tira y vivo cabrón lo que canto El draco me rinde cuenta y yo le rindo a todos los santos Ese mismo los acuesta y con la maíz de tus dos nenes me levanto Voy en percocio, si te los doy voy a quitarte hasta las cadenas Yo me clavo a mis putas y las ajenas Si me bajo soy seo y vas a ver que el draco truena Satana se me trepa y yo no tengo que fortuna Y estamos dando yo un paso, me cuida la Jason Terry Voy a dártelos de cerca aunque se me manchen las cherry Tu querías conocer a Dios y yo te lo concedí El padre pa' encontrarte aunque te escondas como Jerry Y ando con un rifle alpino porque somos cantantes y asesinos Por puta no me deprimo, mejor corre si me arrimo Que la 23 está bella acá porque te talicimo Y con esa misma fueca el pana a tuyo le metimo Cabrón yo vivo facturando y si no veo el ticket flau y pa' tu canto y te lo tranco Yo resucitaba y ser dao blanco Háblame de kill y negociamos Bajan cuatro y suben ocho y a la mitad del camino los rescato Little Demos soy papa de un mini draco Saco a pasear y la de garto, boqui abierto pues se sapo Antes de que cante el gallo, primero lo parto un rayo Aquí se ejecuta sin ensayo Salimos a trabajarlo sin horario, cuida tu vocabulario Yo tengo la verde el dispensario Cuando yo nací, Bruce Lee, Bertolt de Dragon Me paseo por ahí con dos palitas aquí dentro de un carro Si me sobra un peine yo les mando Yo cobro la renta sin tener que hablar de cuarto De llorar en sabana abajo, la metro de los diablos Yo estoy facturando este que me levanto La que te está clavando no tiene al tanto Cabrón, tú eres un boy, guamearme en tu canto Y si me arrestan por matarte 27 res me canto Estoy facturando este que me levanto Yo doy tiri vivo, cabrón, lo que canto El draco me rinde cuenta y yo le rindo a todos los santos Ese mismo los acuesta y con la maite de tus dos nenes me levanto Tú no metes, cabra, ni con un esquema puesto Si se suman con estas 45, yo los resto Forense se cargue el resto, te mueren, te caigas gesto Tengo el flip pa' estos insectos y te los damos hasta en el puesto Y aterrizo en tu distrito con un peine completito Y no te salvas aunque cojas a tu doña de escudito Free broco, free ninja, free favorito Aquí vivimos del perico y por la music los chavos están limpiecitos El padre pa' los willos condos Tengo combo y tengo una nueve chiquita y rápida así como rondo Vivo corriendo de los tombos, embuste estoy fugao y no me escondo Gritaron agua y no son los polis, somos nosotros un carro con biombo Yeah, aquí somos locos por dar tiro, nos matamos por contrato A los míos les achaca más de 20 asesinatos Vamos a llegar, les tengo tus datos, siempre gano, nunca empato A tu puta en cuatro la maltrato, persiao con el traco Facturando hasta durmiendo, los blancos moviéndome La estoy viviendo, te mueres y prendo Yeah, la gloss tiene un switch y yo que no juego Nintendo Hay cosas que no entiendo, a estos pacientes los atiendo Recibieron los impactos, se murieron en el acto Ejía es lo que canto, si no creen bajen pa'l canto Un bajo a la que me levanto, en Caletao par de miles No creo en el banco, los muertos dan asco Cien por treinta y cinco, la isla del espanto